Y así comienza el evento de Spider-Man Far From Home, una película súper esperada del universo Marvel, es el cierre de la fase 3 y nosotros ya la vimos y realmente nos encantó, nos fascinó. Tom Holland es un ídolo y todos los actores que están en esta película también, el guión está muy bien escrito, está todo increíble. Así que es un placer poder estar en este evento y vamos a hablar un poco con los periodistas que están acá, vamos a charlar sobre la película y vamos a mostrarles un poco de lo que ocurre. Mirá. Estamos acá con Alexis Puig en el evento especial de Spider-Man Far From Home, contanos cuál fue tu primera impresión al ver la película. Me gustó más la primera, debo decir. ¿Te gustó más Homecoming? Sí, sí, mucho más. Digamos, me pareció interesante el personaje de Misterio, creo que para los que no conocen el cómic es una sorpresa porque hay un giro dramático del personaje que es bueno, que es interesante. Quizás para lo que hemos leído un poco Spider-Man no es tan original, pero de todas maneras la película está dedicada al público común, al público que se quiere divertir, entretenerlo, a los saluditos del cómic. Entonces yo creo que ahí funciona bien y creo que es una buena incorporación Jake Gyllenhaal. Me parece que es lo mejor de la película. Y de hecho, no vamos a hacer spoilers. ¿Puede seguir Jake Gyllenhaal? Yo creo que el personaje de Jake Gyllenhaal puede seguir en la próxima. Como poder podría, sí, sí, porque hay un guiño ahí. No sé si va a seguir, pero de todas maneras yo creo que en algún momento se plantea algo en la película que tiene que ver con el multiverso, que no se desarrolla tanto acá en esta película y que en cualquier momento lo pueden tomar y si se abre eso ahí tranquilamente puede entrar todo. Puede entrar el personaje de Jake Gyllenhaal, pueden entrar un montón de personajes que... Puede entrar Tony Stark. Sí, exacto, exacto, olvídate. Ese es un recurso que seguro que es una serie de la manga que lo tienen para poder volver a tener actores, digamos, dentro del universo. Claro, yo siento que en esta película quizás lo tomaron más en broma eso, pero para como una posibilidad. Ya venían con la otra de Spider-Man. Sí, me parece que más que en broma lo tomaron como un truco para que el espectador pensara que va a haber una cosa y después ve otra. Porque si vos ves los trailers vos pensás que va a haber una cosa y cuando estás ahí te das cuenta que no. A mí lo que me pasa especialmente es que creo que Tom Holland, para mí, en mi opinión, es el mejor Spider-Man hasta ahora. ¿Vos qué opinás? Sí, sí, yo creo lo mismo. Yo creo que Tom Holland, al menos tiene la edad que tiene que tener. Eso ya no es poca cosa. A ver, Tobey Maguire me encanta, pero es más grande, es mucho más grande. Andrew Garfield no, me parece que no da. No le dio bien el papel a... No, lo hizo medio desganado, medio esa sensación. Tobey Maguire sí, le puso mucha garra y es un gran Peter Parker. Pero lo que tiene Tom Holland es que tiene la edad justa del personaje. Te crees que es un pibe que va a la secundaria, que es un adolescente buleado. Eso está buenísimo. Este libro que cuesta alrededor de 3.000 dólares es una de las pocas unidades, una de las mil que hay en todo el mundo y una sola en Argentina del libro de Stan Lee firmado por él. Y muy poco tiempo después de la Comic Con nos encontramos de vuelta con Manu Mephisto acá en el evento de Spider-Man Far From Home. Y él ya la vio, así que quiero saber tu opinión. Yo también la vi y tengo una opinión formada, pero me sorprendió gratamente. Yo he visto, obviamente, la primera y la verdad siento que esta segunda parte supera ampliamente la primera. La primera me pareció correcta, esta me pareció una muy buena película. Me parece que tenían como la obligación de nada, mantener alto, digamos, el listón ahí después de Endgame. O sea, era como, a ver qué sucede después de Endgame. ¿Puedes seguir este universo? Y realmente siento que puedes seguir tranquilamente. La película está llena, obviamente, de homenajes a Iron Man. Está super presente y está muy bien ubicada porque te explica qué pasó en esos cinco años del salto y todo. La verdad que es una muy buena continuación y me parece que es una película muy buena y termina muy bien, aparte. Te engancha un montón al final. Es como, oh, ya quiero ver cómo sigue esto. Bueno, de hecho, las escenas post créditos que muchas veces son pasables, digo, en esta película yo les digo, tienen que quedarse sentados hasta el final porque realmente son importantes. Hay dos, hay una inmediatamente y después otra al final de todos los créditos. A mí me gustó más la inmediata. La inmediata es increíble, esa te vuela la cabeza. La otra es más como un chiste, pero la inmediata es como, wow. Estamos hablando con Fío, una de las referentes del periodismo cinéfilo de acá de Argentina, ¿podemos decir? No sé si lo podemos decir, eso decímelo vos. Yo lo digo, yo lo afirmo, es una de las referentes del periodismo de cine argentino. Contanos, ¿ya viste la película? La vi hace un rato. ¿Hoy a la mañana? No, a la tarde, la tengo muy fresca. A recién, hace un ratito nomás. ¿Y qué te pareció? Me gustó mucho, no es que no le tenía fe, no es que pensaba que iba a ser mala, sino que no estaba particularmente emocionada, pero me sorprendió. Me parece buenísima, buenísima. ¿Sí? ¿Y qué opinas del protagonista de Tom Holland como Spider-Man? Creo que la hicieron muy bien, hay varias cosas en las que Sony y Marvel están siendo muy inteligentes, me parece, con este Peter Parker y este Spider-Man. Me gustó mucho la primera como presentación y en esta, que es básicamente una aventura de Spider-Man y Peter Parker solo. Y creo que fueron muy listos en tomar como ciertas cosas que la gente quería ver en él, como él valiéndose por sí mismo, él en plan más Peter Parker relacionándose con su gente y usando eso para potenciarse como superhéroe y todo eso aparece en la película. Creo que el cast igual de Tom Holland es increíble, el 60% del éxito de estas películas para mí es por su carisma y talento para ser de Spider-Man y de Peter Parker. Y así termina el evento acá en Nowhere Collectibles de Spider-Man Far From Home, realmente un evento muy lindo, gracias Sony por invitarnos. Y bueno, vayan a ver la película que es un peliculón y realmente está muy bien. Chau.